Europa Ediciones presenta Yo soy lo que elijo ser, escrito por Victoria Irupé. El propósito de este libro es sembrar una duda, que quien lo lea se cuestione si es verdad que tiene que resignarse a lo que le tocó o por el contrario puede elegir su camino. Su autor, Victoria Irupé, en estas páginas narra cómo se ha esforzado y ha sacrificado algunos aspectos de su vida para conseguir sus objetivos. La dedicación es la única manera para conseguir algo. Hay que saber priorizar lo que nos llevará a conseguirlo. La autora hoy está conectada con nosotros propio para presentarnos su obra literaria. Hola Victoria, bienvenida a Conocere TV. Hola, buenos días. Mucho gusto. A ver, antes que nada, cuéntanos por favor de qué va el libro, cómo se estructura y cuál fue la inspiración. El libro es un libro autobiográfico, cuenta mi vida hasta cierto punto, un par de años atrás. Y la inspiración en sí vino porque a los amigos más cercanos, a los conocidos, a las personas que me conocen desde hace muchos años y que han ido sabiendo aspectos de mi vida, siempre me han dicho, wow, tú deberías escribir un libro. Wow, con todo lo que te ha pasado, tú deberías escribir un libro. Entonces eso como que fue calando y un día me puse a escribir, recomendada por una psicóloga, psicóloga, psicoanalista, que me recomendó escribir, porque soy mucho de sobrepensar las cosas y de analizar las cosas. Entonces ella me recomendó escribir todos mis pensamientos, buscar partes de mi vida donde yo crea que pudiese mi comportamiento actual afectarme o estar afectado por situaciones del pasado. Y así empecé a escribir situaciones que había pasado, que me dolían, situaciones que me habían afectado. Y cuando vi la oportunidad de poder escribir o de publicar el libro, pensé en que tenía que hacerlo de una manera que fuese estructural. Entonces, pero no como desde que nací, crecí y hasta ahora, sino un poquito como un tipo de biografía, como novela. Y ahí fue donde encontré la opción de poder hacerlo con vosotros. Bien, me has dicho algo que me interesa mucho, o sea, que te aconsejó tu psicólogo en proceder y escribir tu historia. ¿Cómo te sentiste después? ¿Es efectivamente una terapia eficaz? Sí, sin duda, sin duda. Porque mientras escribía los borradores y muchas veces mensajes de audio, porque es que es imposible escribir todo lo que se me venía a la cabeza, sentía como que yo misma me curaba, me limpiaba. Y ya en el momento de pasarlo, que es verdad, al momento de hacerlo con la curadora del libro, han habido partes en que me ha costado, o sea, cosas que tenía tan, tan escondidas, tan enterradas abajo, que me ha costado mucho volver a sacarlas fuera. Y ha sido como una terapia, o sea, es impresionante lo que ha removido y el cambio que ha pasado desde que empecé a escribir el libro hasta ahora en mi vida. Ha sido brutal, la verdad. Ahora, hemos hablado de tu logro personal en escribir tu historia, pero ahora que el libro está publicado, ¿qué es lo que te gustaría conseguir con tus lectores? Para mí, si hay solamente una mujer, una sola mujer, que se pueda plantear que dónde está, si está pasando una situación similar a la que yo pasé, que puedas pararse un momento y preguntarse, ¿de verdad tengo que seguir así? ¿de verdad tengo que continuar con esto? ¿o puedo cambiar? Que solamente eso es inspirar a alguien que pueda pararse un momento, frenar en seco y decir, esto yo no lo quiero. Y de ahí un cambio radical a su vida. Eso es lo único. Solo una, ¿eh? No quiero más. Pero si son más, la verdad es que me encantaría. Ese es el único fin que tengo con el libro. Estoy segura de que no solo una persona, te lo van a decir muchas personas. Pero, ¿por qué has publicado tu libro con seudónimo? Yo, de lectora, soy muy curiosa de saberlo. Bueno, primero que nada, por respeto a la vida de mi hija. Porque mi vida es, la persona que lo lea el libro verá que hay cosas que no son muy agradables de contar. Y por eso. Primero por eso. Y segundo, porque tengo un nombre muy particular. Entonces cualquier persona que vea mi nombre en un libro, pues me va a identificar inmediatamente. Así que, y no quiero tampoco ser como, no es por ponerme en la palestra. Quiero como que se mantenga, que se respete sobre todo la intimidad de mi hija, la vida de mi hija. Porque yo, a mí no me importa contarlo. De hecho, todas las personas que están alrededor mío, personas cercanas y con quien tengo confianza, saben perfectamente aspectos de mi vida, unos más que otros. Pero no es por mí, es más que nada por ella. Bueno, obviamente lo respetamos. Y sobre todo lo importante en este libro es su contenido y la historia que va. Ojalá motivar a alguien allá afuera y ayudar a alguien que ha pasado por las mismas situaciones. Muchísimas gracias, Victoria, por participar. Y por esta charla, muchísimo éxito con tu libro. Muchas gracias a vosotros. Yo soy lo que elijo ser, de Victoria y Rupé, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.